En la parte alta de la estupa de Suoyambu, que es importante entender que esta estupa es hecha por el hombre y la idea del nombre Suoyambu, autosurgido, autocreado, se refiere a una estupa, un monolito de cristal, cuarzo que presuntamente se encontraría debajo de esta colina, aproximadamente unos 200 metros debajo y este lugar extraordinario es visitado por grandes maestros, tanto neuares como tibetanos, como budistas de todo el mundo. Lopon Secho Rinpoche argumentaba que esta estupa es la más sagrada que puede existir porque representa la conjunción de los deseos de los siete budas anteriores, llamados los tres budas del eón anterior. Vuelvo a repetir, Bisbabu, Siki y Vipashi y los cuatro budas de este eón afortunado o Badra Kalpa, que es Krakuchanda, Kanakamuni, Kashiapa y Shakyamuni, que se dice que miraron el cristal de esta estupa sobre el lago en el que se posaba en el valle de Katmandú, hicieron deseos por la preservación del Dharma. Esto cuentan registros budistas que incluso el emperador Ashoka Priyadarshi, ávido seguidor de la escuela Shtavira hace 2300 años, hizo edictos en el área de Lumbini dedicados a lugares donde presuntamente habría nacido el Buda Krakuchanda y el Buda Kanakamuni. Así que esto no es una construcción en estricto sentido narrativa mahayana, sino que incluso le precede. Ya los textos posteriores indican que los budas del pasado, también en lugares como Nagar Yunkot, que es una colina que se encuentra aquí cerca, hicieron profundos deseos frente a esta estupa cristalina sobre una flor de loto de mil pétalos, recuerden que estoy hablando de historia legendaria, donde se encontraría esta estupa de cristal. Esto eventualmente, gracias a la actividad del Bodhisattva Manjushri, se drenó el lago, fue poblado por los humanos que rápidamente adoptaron un estilo de vida budista y se cuenta que hicieron una especie de cerro o colina artificial sobre la cual nos posamos, en donde se encuentra resguardada y protegida esta estupa espontáneamente surgida. Este es un lugar de energía muy especial, la estupa más sagrada del mundo, por las razones que ya explicamos. Los tibetanos le llaman Úrsela, que es la estupa elevada. Aquí había dos monasterios importantes, el monasterio Druk Pakakyu, que fue resguardado por Shadrunao Anamgyel en el siglo XVIII. El gobernante Prit Binara Yanshá le dio el arresguardo a este lugar budista y ya más tarde se construyó el monasterio Karmakakyu por la famosa actividad del décimo Shamarpa. También esto ya a finales del siglo XVIII, cuando se desató la guerra entre tibetanos y nepaleses, en donde los tibetanos, junto con la dinastía china-manchuriana y el emperador Kanshi, vencieron a los nepaleses y como Shamarpa se encontraba en peregrinaje, la décima encarnación, él fue culpado de alguna manera haber iniciado la intriga. Pero bueno, esos son temas históricos. Lo que tenemos para apreciar, o la razón por la cual traigo esta historia, es por el hecho que el monasterio Karmakakyu se remonta a la actividad del décimo Shamarpa, que no nada más está acá o estaba acá su monasterio antes del sismo, sino que también dejó una campana con su nombre y el famoso Bagradatu, que frente a la dirección este, encontramos un dorje sobre una plataforma que representa el Valle de Katmandú o el Bagradatu Mandala. Vamos a apreciar este lugar espectacular.